Gente, sean bienvenidos una vez más al canal, los invito a suscribirse y dejar su like porque tenemos agradables noticias para toda la comunidad que utilice esta aplicación de Willator pues acaba de actualizar, después de aproximadamente 3 meses sacan una nueva versión que trae bastantes cosas agradables, como por ejemplo lo más importante y creo que la mayoría de ustedes que tiene dispositivos de alta gama les va a beneficiar y es que ahora podría ser compatible con procesadores series 8 y generación número 3 que te recuerdo en anteriores ocasiones al momento de abrir el container siempre llegaba a crashear existía una versión modificada el cual te permitía abrir esta clase de aplicaciones aunque lamentablemente no llegaba a ser del todo compatible porque en algunas ocasiones algunos juegos requerían algunos ajustes y después de ahí pues volvía a crashear en algunos casos pues muy apenas llegaba a funcionar pero no del todo bien como ya lo vengo mencionando pero ahora sí y bueno resulta que hace unos días mencionaba que posiblemente ya no íbamos a tener actualizaciones de la aplicación de Willator porque se decía un pequeño rumor por ahí y por parte de algunas personas que tienen conocimiento sobre este tema más que nada contacto con el desarrollador pues comentaban que había desaparecido por un tiempo entonces era como dar a entender de que ya no iba a sacar actualizaciones y aparte de que pues mucha gente también le tiraba hate o en un momento dado llegó a tirarle bastante hate a algunas personas por el hecho de que no llegaba a funcionar bien pero ya está hasta el día de hoy ha demostrado ser el top número uno en temas de emulación de hecho lo debo de comentar ya que se estaba hablando un poquito sobre este tema hace mucho no sé aproximadamente unos tres meses tal vez por ahí o más todavía no recuerdo muy bien creo que estábamos en la versión 5 o 4 de Willator donde comentábamos o una persona comentó de cuál era el mejor emulador en la actualidad y bueno decidí pues responder esa pequeña duda verdad en temas de lo relacionado conmigo que yo ya había probado todas las versiones todas las aplicaciones y pues más o menos ya sabía sobre el tema primeramente las aplicaciones de Yuzu pues estaban en el top todavía por la falta de compatibilidad con estas aplicaciones de Willator pero debo de decir que ahí estaba un comentario medio raro ahorita ya es una persona medio rara también de hecho comentaba que Mogox era el top ya después seguía creo que Horizon y ya después Daros luego Willator algo así no recuerdo muy bien de hecho ahí tengo una captura todavía entonces no desde ese tiempo que comentaron eso pues se sabía que Willator era el top ya después seguía Horizon después Mobox y ya por último Daros porque pues de verdad es como que pesa bastante Daros entonces en la actualidad tenemos la versión número 8 de Willator la mejor aplicación que sinceramente con esta nueva implementación es que se han agregado ha dado mucho de que hablar en el poco tiempo de que se estrenó básicamente porque ya se hicieron testeos por parte de ustedes mismos la comunidad que se encuentra en Telegram donde varios administradores y por supuesto algunos usuarios que han probado las diferentes versiones de Willator pues llegan a notar diferencias en temas de rendimiento y posiblemente alguna compatibilidad un ejemplo clarísimo que tenemos que mostrar en este video es el ya tan conocido GTA número 5 que muy posiblemente la mayoría de ustedes que estarán viendo este video por primera vez o por lo menos quieren checar esta información pensarán que el juego no llega a funcionar y desde hace un buen tiempo ya se ha comentado que si funciona en la mayoría de procesadores es más desde hace unas versiones anteriores no recuerdo exactamente cuál fue creo que fue la 6 o 6.1 no recuerdo cuál versión exactamente era pero la versión del GTA número 5 recortada pues llegaba a funcionar en la mayoría de dispositivos de gama baja, gama media o gama alta de hecho podías comenzar a utilizarlo desde un Snapdragon 695 con mínimo 8 GB de RAM porque si utilizas esta clase de juegos con 6 muy difícilmente hará que funcione o por lo menos en algún punto va a llegar a crashar pero la actualidad con esta nueva versión de Willator número 8 y tal vez las bifurcaciones, modificaciones que vayan a sacar en estos días de esta versión nueva pues muy posiblemente tengas todavía un aumento de rendimiento y aparte de esto creo que es importante comentarlo porque mucha gente pensará que la aplicación o los emuladores de PC para Android serían inferiores en temas de rendimiento y aparte temperatura con la aplicación de Yuzu que te recuerdo la aplicación Yuzu o sus bifurcaciones siempre presentan temperaturas altas y te recuerdo también que existen juegos que se pueden llegar a utilizar aquí en la aplicación de Willator o sea básicamente están disponibles para las dos plataformas y la mejor recomendación es utilizarlo desde la aplicación Willator si o si y muy posiblemente te estarás preguntando cuáles serían aparte sus ventajas como por ejemplo una de las más importantes sería presentar menos temperaturas como por ejemplo si en un juego yo que sé un juego de Naruto que ya te permite ejecutarlo aquí correctamente en la aplicación de Willator aquí te funciona a 35 grados pues de la aplicación de Yuzu si no tienes un enfriador se te va a presentar casi a 40 esto demuestra lo que he mencionado y lo vuelvo a mencionar es un trabajo sumamente bien hecho y ha superado drásticamente a cualquier otra aplicación que hemos tenido aquí en nuestros dispositivos móviles obviamente no es el mejor pero es muchísimo mejor en temas de compatibilidad y todo lo que tú quieras tampoco te voy a explicar todo detalle porque es sumamente innecesario lo importante es que sepas que si funciona y ahora va a funcionar todavía mejor en procesadores de gama pues alta series 8 generación número 3 pero aquí también debemos de tocar un punto muy importante sumamente importante para los procesadores de MediaTek te recuerdo que en la versión número 7 pues llegaba a funcionar una cierta cantidad de juegos juegos que no eran muy exigentes obviamente tampoco te vas a poner a probar juegos como el GTA número 5 el Forest o yo que sé un juego que te exija bastante o que consuma mucha RAM de hecho puedes utilizar juegos muy ligeros que consuman muy poquita RAM o por lo menos que no pidan tantos requisitos en este caso podría mencionarte que podrías llegar a probar el Halo, Halo C o por lo menos el Far Cry o era otro juego no recuerdo muy bien el nombre es algo así como el típico Far Cry que siempre menciono en los videos y lo confundo con el otro que no te alteres si eres de esas personas que se van a alterar nuevamente por comentar esta clase de cosas que confundo los nombres no te preocupes lo que puedes hacer es comentar el nombre del juego que yo me quiero referir porque estoy seguro que tú si lo sabes y posiblemente ya te van a salir un poquito las canas no te preocupes estamos igual no recuerdo bien los nombres entonces ahí está entonces la cuestión es que tú puedes utilizar estos juegos desde un procesador MediaTek dependiendo de la gama va a funcionar muchísimo mejor o muchísimo peor o sea me refiero que si vas a probarlo desde un Helio G99 con 8 GB de RAM muy posiblemente de pasar de 4 FPS pasarás a 10 o pasarás a 8 pasarás a 6 yo que sé porque te recuerdo y te lo debo de dejar muy claro en esta parte del video no mucha gente ha utilizado la aplicación de Wii Lector por falta de compatibilidad por falta de rendimiento y la mayoría que quiere utilizar esta clase de juegos exigente pues son los dispositivos de gama baja gente que cuenta con procesadores de gama muy baja son principalmente las personas que siempre quieren jugar juegos muy muy exigentes y la mayoría que tiene procesadores ya más decentes un procesador de gama media alta o gama alta MediaTek pues casi no le prestan mucha atención a este tipo de cosas tal vez exista alguna persona por ahí pero muy raramente lo llega a probar de hecho conozco una persona que utiliza desde su procesador MediaTek gama alta que si que para un procesador series 8 generación número 2 pues ha probado pero principalmente las aplicaciones de SEMU y la aplicación de JUSU y sus bifurcaciones pero no he visto hasta el momento que haya probado Willator entonces es algo un poco difícil más que nada un poquito difícil conseguir testeos y pues por eso se hace un poquito complicado el poder obtener información aparte de que si buscas en YouTube hay veces que te llegan a mentir de hecho te llegan a mentir pero bastante fuerte porque yo he visto unos videos por ahí donde mencionan que están utilizando X procesador y al final está modificado el dispositivo o simplemente no dicen la verdad de que procesador están utilizando y es un poco difícil de creer cada uno de esos detalles entonces prefiero buscar un poquito más ahí entre la comunidad que quiera compartir sus experiencias es más desde este punto debería mencionarte que si tú tienes algún procesador MediaTek y quieres llegar a hacer algunas pruebas pues puedes llegarnos a informar tanto aquí en los comentarios en el grupo de Telegram que te recuerdo checar el primer comentario fijado siempre te lo recomiendo y siempre te lo voy a recomendar checa el primer comentario fijado porque hasta aquí llegamos con esta información espero que te haya gustado este video como siempre espero que pruebes la aplicación Willator procesadores de Snapdragon desde gama baja gama media gama alta MediaTek gama media gama alta y Exynos de igual manera así que pues bueno gente aprovechen y disfruten Willator versión número 8 porque ha salido bastantes noticias y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye